Todos tenemos alguna relación que se terminó, alguna relación que se termina por culpa de los dos, pero bueno, uno se tiene que hacer cargo de lo que uno hizo o de lo que uno no hizo. Yo creo que al final de las relaciones no hay un culpable y un inocente. Pero bueno, ya me hice cargo yo, ya va piso de cemento. Yo creo que al final de las relaciones no hay un culpable, pero bueno, ya me hice cargo yo, ya me hice cargo yo, ya me hice cargo yo, ya me hice cargo yo. Yo creo que al final de las relaciones no hay un culpable, ya me hice cargo yo, ya me hice cargo yo. Yo creo que al final de las relaciones no hay un culpable, ya me hice cargo yo, 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 ya me hice cargo yo. Pasaron ocho años desde aquella noche que nosotros somos Tantas idas y vueltas, tantos episodios, tantos nos quiso Pero es este sistema que me rodea, no hay peligro A pesar de todo su vida, resistí a tu marido A pesar de todo su vida, resistí a tu marido A pesar de todo su vida, resistí a tu marido A pesar de todo su vida, resistí a tu marido Y al final de este siglo pudimos dar muy bien, para jugar en la historia Todo lo vivido quedará muy bien, guardado en la mejor ná Y ahora quedó también, guardado en la historia, de tu marido Y ahora quedó muy bien, guardado en la historia, de tu marido Y ahora quedó muy bien, guardado en la historia, de tu marido ¡Pero mal! Gracias.